Háblame Háblame, abrazo más tarde, cuando el pudor ya se marche Háblame fuego y pecado Pero háblame, que estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase, siempre dictándome el paso Anda y háblame, para que en cada palabra Mi pie se rinda y se abra, solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Háblame, dime esas cosas tan tuyas Que me seducen y arrullan, que me desnudan el alma Háblame, que mi pasión se hace odio Cuando en tu voz mis sentidos, desequilibran mis ganas Pero háblame, que estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase, siempre dictándome el paso Anda y háblame, para que en cada palabra Mi pie se rinda y se abra, solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Háblame, que estás sensual cuando lo haces Háblame, siempre dictándome el paso Pero háblame, háblame, háblame y haz que se rinda Toda mi piel, que me arrullen tus encantos de mujer Háblame, háblame, háblame y haz que se rinda Háblame y dime esas cosas tan tuyas Háblame, te derrite cada poro en mi piel Háblame, dime esas cosas tan lindas Ay mujer, háblame, dame tu amor en vocablo Ven y háblame Háblame, ya tú ves Háblame, háblame, ahí Háblame, rico Háblame, háblame, con tu voz tan dulce Háblame, háblame, tal como tú sabes Háblame, ven y repítelo Háblame, dame tu cariño Háblame, cuando tú me hablas Háblame, dictándome el paso Háblame, ven y háblame Háblame, ven y repítelo 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 Háblame, ven y repítelo